Como la mayoría de ustedes presentes en línea, bien sabrán, ICA es una organización comprometida para impulsar más la agricultura más sostenible y competitiva, así como el desarrollo rural en el hemisferio americano. Este es un reto y sirve de trasfondo para un sistema de agricultura que ha experimentado grandes retos en el pasado. Continuamos enfrentando retos en la actualidad y bien sabemos qué tan numerosos son y bien sabremos que tendremos retos en el futuro. Para estar un paso adelante, así como para aprovechar las oportunidades que generalmente vienen acompañando los retos, debemos armarnos con las políticas apropiadas, las herramientas apropiadas, así como los procesos, sistemas, regulaciones, lo que ustedes quieren decir. En otras palabras, necesitamos tener el conocimiento pertinente en múltiples áreas. ICA se enorgullece de ser un agente muy efectivo del conocimiento. Nuestra relación en Canadá tiene que apoyar este papel, compartiendo y comprometiéndose a la tecnología, las innovaciones, las experiencias, sistemas, regulaciones, etc. Compartiendo esto con los países miembros de manera regular. Viendo aplicaciones como biofertilizantes y nanotecnología, para nosotros es un placer ser los anfitriones de la sesión de hoy, que será una introducción en la aplicación de tecnologías aletetelital en la agricultura y nos dará también recursos muy útiles que incluyen los datos de fuente abierta que todos podemos aprovechar. Y redes, redes pertinentes que puedan ayudarnos en la planificación, el monitoreo y para el desarrollo de la agricultura en el hemisferio. Por lo tanto, confío en que habrá puntos importantes a recordar, buenas ideas a las cuales darle seguimiento a través de trabajo en red. Para todos los que estamos en línea en este punto, quisiera desearles nuevamente un muy buen día. Y se dele la palabra a la moderadora, la señorita Linda Sbaidi, especialista en la delegación de ICA Canadá, para que ella introduzca a los expositores. Muchísimas gracias y confío en que tendremos una sesión muy productiva. Muchísimas gracias, doctora Bennett. Quisiera presentarles a los dos expositores de hoy. Primero escucharemos a la doctora Heather McNair, investigadora científica en la División de Tecnología y Ciencias del Ministerio de Agricultura y Alimentos en Canadá. Tiene más de 30 años de experiencia en el monitoreo de suelos y cultivos, utilizando los centros multispectrales, interspectrales y radares de apertura sintética. Tiene muchísima información recopilada por dispersómetros, sales transportados por plataformas satelitales. Ella es autora de más de 85 trabajos científicos. Luego tendremos a la doctora Lisa Whitman, profesora asociada en el Departamento de Ciencias Geográficas en la Universidad de Maryland. Y gerente del Consorcio de Agroalimentos de NASA. Y participa en la Secretaría de Geoespacial. Ella es coordinadora de actividades de Geogram, es punto de contacto para agencias espaciales y coordina un grupo de trabajo de monitoreo en las Américas. Ella ha sido coordinadora internacional en percepción remota y agricultura. Ella ha participado en muchos trabajos de evaluación de capacidades y ha hecho mucha investigación pedagógica. La doctora McNair trabajará primero y la doctora Whitman hablará luego sobre esfuerzos internacionales por coordinar el uso de percepción remota y potenciales oportunidades de colaboración en las Américas. Posteriormente habrá suficiente tiempo para preguntas, así como discusión sobre cómo los participantes pueden involucrarse en esto. Con esto, la doctora McNair iniciará su presentación. Buenos días a todos. Para mí es un gran placer poder estar aquí acompañándoles hoy para mostrarles un poquito sobre el trasfondo sobre percepción remota y cómo en Canadá estamos utilizando una de estas herramientas para mapear y monitorear nuestros paisajes agrícolas. Aquí tenemos un bosquejo del webinario de esta mañana. Quisiera conversar brevemente sobre un poco de trasfondo sobre percepción remota. Y me disculpo con aquellos que ya tienen ese trasfondo técnico, pero es para básicamente poner la mesa con aspectos técnicos de percepción remota y sensores de microondas. Luego de unas transparencias de introducción, les voy a mostrar unos pocos ejemplos de cómo la tecnología satelital puede utilizarse para monitorear tanto cultivos como suelos. Y al final de la presentación, no cubriré todas las tablas, pero sí tengo una lista de tablas sobre diversos sensores que pudieran ser de interés para algunos de ustedes para el monitoreo agrícola. Y se pondrá a disposición de ustedes para que los examinen en mayor detalle. Y luego les cederé la palabra a Lisa, quien hablará sobre las actividades de monitoreo emeritivos. Hablaremos sobre un trasfondo de percepción remota primero. Al hablar sobre sensores satelitales, son diferentes en muchas diferentes formas. Hablamos de la longitud de onda que se utiliza. A veces recogen datos a longitud de onda óptica. O otros recogen datos a longitud de microondas. Y también los sensores varían dependiendo de si son activos o si son los que envían su propia energía. Pienso de energía. Piensen como los radares activos. Como por ejemplo, otros sensores son pasivos. Básicamente registran cuánta energía es emitida por la Tierra o es reflejada por la Tierra. Las franjas son básicamente la huella del satélite. Esto es una mirada de qué tan grande el área puede cubrir una sola imagen. Y estas franjas varían muchísimo. Hay algunas que veremos al final de la presentación. Algunos satélites solo cubren decenas de kilómetros, mientras que otros cubren en una sola imagen mil kilómetros o más. O en un solo barrio o una sola imagen. Pues en general hay un truque en todo esto. Las franjas que son de decenas de kilómetros. Estos sensores tienden a tener una resolución espacial mucho más alta. Menos de un metro, de hecho. O podemos ver también otros sensores con cobertura de franja muy amplia. Y los píxeles, la resolución individual es mucho más grande. Y la visita temporal, básicamente hacen un barrido una o dos veces al día, mientras que otros pasan cada varios días o varias semanas. Básicamente escogemos el sensor ideal para cada aplicación y veremos por qué tenemos una ventaja de usar uno en vez de otro. Hay muchos proveedores internacionales de sensores o de datos. Muchos son comerciales, que son los que brindan los satélites de muy alta resolución. Y hay otro gran número de satélites, que es donde los datos se ponen a disposición a través de las agencias espaciales, que están avanzando más hacia acceso más abierto. O sea, son datos que puedes descargar de internet para comenzar a trabajarlos de inmediato. Este es el espectro electromagnético. Al lado izquierdo vemos las longitudes de onda de muy baja frecuencia, baja energía, muy amplia. Y luego al avanzar en el espectro vemos mucho más alta resolución, alta frecuencia, longitud de onda mucho más corta. Las que tengo resaltadas aquí son las dos regiones en las que trabajamos mayormente en el monitoreo de la agricultura. El área más en rosa es la energía de radar de microondas. Estas longitudes de ondas son más largas. Una longitud de onda puede ser de un centímetro hasta un poco más de un metro. La ventaja de esa longitud de onda muy grande es que este tipo de sensores no se ve afectada por las nubes. O sea, sin importar si hay cobertura nubosa o no, los sensores perfectamente pueden enviar los pulsos y la energía y registran una respuesta. Eso es muy importante en áreas del globo donde tenemos gran cobertura nubosa. Como las longitudes de onda son muy largas, tienen penetración mucho más profunda también. O sea, cuando interactúan con el suelo, la vegetación penetra más, pueden entrar a mayor profundidad en ese objetivo. Tienen ciertas ventajas. Por lo tanto, al pasar ya a las longitudes de onda más cortas, de alta frecuencia, ya no estamos hablando de centímetros, sino nanómetros, de cuatro nanómetros hasta tres mil nanómetros, por ejemplo. Y estos sensores, pensamos en ellos, en la región visible, en rojo, verde, o amarillo, o longitudes de onda un poco más largas. Estos sensores tienden a ser pasivos. Y la cantidad de energía que registran, que se refleja de los cultivos y los suelos, mayormente dependen de la pigmentación en la planta, la estructura interna de la hoja y la humedad. Este tipo de sensores son muy sensibles a las propiedades químicas y físicas, ya a nivel más atómico. Mientras que las otras responden más a nivel molecular. Hay ventajas y ventajas en ambas. Otras características de los sensores, mencioné la resolución espacial al inicio. Este es el tamaño de la característica más pequeña que puede detectar ese sensor. Un sector espacios. Eso queda determinado por su campo de visión instantáneo para los sensores activos, como esta clase de radares o microondas. La resolución es determinada por la longitud del punto de energía que envían. Y el tamaño de eso en la antena también. Verán que los diferentes radares tienen diferentes resoluciones espaciales. También hablamos de resolución espectral. No solo cuántos canales o bandas registra, sino el ancho de la banda también. Pensemos en blanco y negro, pancromático, como lo llamamos. Este tipo de sensor registra básicamente un solo canal con información. Y es de más de 300 manómetros. Un sensor de banda muy ancha cuando es pancromático o blanco y negro. Al pensar en multiespectrales, los hiperespectrales, por ejemplo, registran energías en centenares de canales. Y los canales son muy pequeños, muy angostos. Registran 200 canales, quizás, a un nanómetro de resolución. Y luego hablamos de la resolución temporal, o sea, la frecuencia en la cual el sensor veo o revisita un sitio en particular en el globo. Y la resolución depende del satélite mismo. Pero también depende de cómo las franjas entre la pan y la latitud. Entre más alta la latitud sobre la Tierra, mayor el tiempo de nueva visita. Un par de transparencias más antes de entrar a algunos ejemplos. Hablaré primero sobre los sensores ópticos. Estos sensores, por ejemplo, son sensibles a la estructura interna de las hojas o de los cultivos. Y esta estructura interna actúa como reflector de difusión, especialmente para la longitud de onda cercana al infrarrojo. En esta transparencia, en la siguiente mostraré los fijadores y la longitud de onda óptica en este eje. Estos son los azul, rojo y amarillo que mencioné. Y esto es una respuesta entre la hoja en los diferentes longitud de onda. Lo que notan es que hay partes en azul y en rojo. La clorofila en la planta absorbe la energía. O sea, tenemos la característica de absorción. Y las hojas sanas o saludables tienen mejor respuesta en la reflectancia del infrarrojo. Y otras partes del espectro donde la cantidad de agua en el cultivo, en el docel, puede absorber la humedad. Y podemos mostrarles algunos ejemplos de cómo usamos eso para monitorear los cultivos y hojas. Un enfoque común en percepción remota. Los índices de vegetación que son relaciones de estas diferentes características. Una que quizás conocen es el índice normalizado diferencial de la vegetación que básicamente mide la absorción de la clorofila en la banda roja y su reflexión en el infrarrojo cercano. Además, la diferencia entre ambos, ambas reflectancias, más saludable o más sano el cultivo o la biomasa que ha acumulado ese cultivo. Esa es una forma sencilla de usar las características de reflectancia. Hablamos de cultivos, pero también podemos ver la reflectancia de suelos. Este es un gráfico similar. Aquí tenemos la reflectancia de energía en este eje que es y las diferentes longitudes de onda de visible hasta infrarrojo lejano. Y si observamos en la parte superior a la derecha la característica de este suelo con menos materia orgánica o más suelo mineral. Y la línea, la número ocho, aquí es suelo que tiene mucha materia orgánica o sea, menos reflectancia. Los diferentes gráficos representan diferentes tipos de suelos y diferentes características y la diferencia en la cantidad de materia orgánica. La parte inferior, abajo, muestramos este otro gráfico de reflectancia versus longitud de onda. Aquí lo que tratamos de distinguir es la diferencia entre el suelo y los residuos. Residuos es la cantidad de vegetación que queda después de cosechado un cultivo. Y pueden ver la gran diferencia en reflectancia entre residuo y suelo. Y una característica en particular en infrarrojo que comúnmente se usa para diferenciar en la cantidad de residuo en el suelo y el suelo mismo. Esto es como trasfondo sobre la parte óptica. Ahora miremos algunos ejemplos. Tengo unos ejemplos aquí. Estos ejemplos vienen de los sensores hiperespectrales, o sea, cientos de bandas muy angostas, un nanómetro de ancho. por ejemplo, esto es un cultivo de frijoles, de frijol de soja. Lo usamos en sensores hiperespectrales. Algunas metodologías más que hemos visto es el porcentaje de cobertura. ¿Cuántos píxeles están cubiertos con suelo o con frijol de soja? Podemos ver las zonas en amarillo o verde, alta cobertura de cultivo que nos dice que la emergencia de este cultivo varía en el campo y por alguna razón en esta parte del campo hay mayor cobertura de frijol de soja que en el resto del campo. Estas características de absorción las usamos para determinar la cantidad de clorofila en la hoja de la soja. Y en el siguiente campo vemos todo lo contrario. Para cada píxel en ese campo vemos el porcentaje de ese píxel que está cubierto de suelo o de cultivo. Pueden ver en este campo que el crecimiento de la cultivo cambia. En azul tenemos menor cantidad de vegetación o de cultivo que lo que está en rojo o verde. Y aquí tenemos un ejemplo del índice de vegetación. El NDVI podemos ver biomasa mucho más alta que en verde y amarillo. Y por último un ejemplo donde podemos usar las características de absorción para agua. Pueden dar una estimación de cuánta agua existe en la docel de esa soja. Esos son ejemplos de los productos hiperespectrales. Este es un ejemplo utilizando los sensores multiespectrales. Tienen menos bandas. cuatro, cinco, seis, siete quizás. Y las bandas son mucho más anchas que los hiperespectrales. Pero con estos sensores podemos dar información importante sobre la productividad del cultivo. Aquí vemos la productividad de los cultivos de frijol, de soja y maíz. Damos estimaciones del índice de área de hoja y la cantidad de biomasa en cada uno de estos campos. A la izquierda tenemos el año de 2012, un año muy seco en esta parte de Canadá. Y al lado derecho tenemos un año mucho más húmedo. En la parte superior vemos estimaciones del índice de área de hoja, o sea, metro por cuadrado por metro cuadrado la biomasa de hojas de ambos productos y la biomasa total. Rápidamente pueden ver con los sensores que hay una gran diferencia, especialmente en la biomasa, entre el año más seco y los campos en verde más oscuro con mayor nivel de biomasa. Otro ejemplo de utilizar la tecnología satelital para monitorear la productividad. Este es un ejemplo de suelos. Este ejemplo en particular nuevamente usamos los sensores multiespectrales. Aquí tratamos de determinar cuántos residuos quedan los campos luego de que el agricultor cosecha y luego de labrar los campos. Tomamos una imagen satelital de un área en Canadá, procesamos la imagen para que nos dijera para cada píxel qué porcentaje de ese píxel está cubierto con residuos o con suelos y los incorporamos en las categorías, cualquier campo con un color en azul representa mayormente suelos. Muy poco residuo permanece ya en los campos. Otros campos en amarillo, naranja o rojo tienen altos niveles de residuos. Lo interesante a notar es este campo en particular. Aquí tenemos un campo donde hay ciertas áreas casi sin residuos en el cerca de cero porcentaje de residuos mientras que hay otras franjas con alto nivel de residuos. Lo que sucedía al momento de tomar esta imagen de satelital es que este productor en particular estaba labrando el campo. Pueden ver las áreas en azul donde ya había labrado y luego las franjas en el campo donde el residuo pareciera que hay grandes residuos de maíz. Lo que podemos hacer con esto por ejemplo es monitorear la labranza utilizando sensores. Esto es un ejemplo escala de cuenca hidrográfica donde tomamos dos imágenes una en octubre y una en noviembre aplicamos la metodología y monitoreamos cada campo para ver cómo cambiaba el residuo. Campos donde el residuo se veía reducido en ese periodo de aproximadamente un mes nos decía que los agricultores habían estado labrando los campos. Este es un buen ejemplo. Ahora quisiera avanzar para hablar un poquito sobre radares. Como dije estos sensores se están registrando la información a una longitud de onda mucho más larga no se ven afectados por la cobertura nubosa y esto es muy importante en regiones del mundo donde tenemos mucha cobertura nubosa y para operaciones de inundaciones por ejemplo cuando hay mucha nube y ahí tienen una penetración más profunda en el cultivo y ¿a qué son sensibles los radares? Hablamos un poquito de esto pero son sensibles a la cantidad de agua en los suelos o en la vegetación son sensibles son sensibles a qué tan rugoso es el suelo al labrar el suelo vas creando mucha rugosidad entonces vemos mayor rugosidad y el badán lo nota como un objetivo mucho más brillante o tenemos alguna estructura en el campo hileras de labranza por ejemplo esto se nota de manera diferente y el docel mismo estos pulsos de energía que vienen del radar penetran a través del docel se dispersan dentro del docel y brindan una respuesta de vuelta al satélite dependiendo de la altura la densidad la estructura de los cultivos la cantidad de energía será diferente y utilizamos esas diferencias para desarrollar metodologías con estos satélites como que no está funcionando la animación lo lamento bien daré unos pocos ejemplos de cómo estamos usando estos sensores de apertura sintética esto es para monitorear la humedad en el suelo aquí tomamos imágenes de un campo en Chile esto es un campo donde se está cultivando achicoria o en divias vemos la textura del suelo en el campo en esta parte del campo en la mitad del campo de achicoria podemos ver a mayor contenido de arena esto es son áreas con irrigación lo que hicimos fue tomar las imágenes de roda en octubre de 2016 a lo largo de un periodo de unos 10 días lo que pueden ver en las imágenes es que lo que está en rojo significa que está muy seco y lo que está en azul significa que tiene muchísima más humedad en el suelo vemos que en octubre el campo está bastante seco luego el productor en este periodo de tres días irriga esta parte del campo podemos ver el incremento de humedad del suelo y más o menos una semana después podemos ver que esa parte del campo comienza a secarse y notamos que ya no está tan húmedo todo el campo podemos ver las diferencias en humedad causando las diferencias en textura al monitorear la irrigación podemos ver la respuesta de la humedad del suelo a los periodos secos y posterior a irrigación este es otro ejemplo mirando la labranza esto es un cambio con el tiempo nuevamente esto es una imagen adquirida el 10 de octubre y una semana después tomamos otra imagen del radar y luego miramos como el radar como la respuesta del radar difiere en este periodo de una semana la imagen inferior todo lo que está en blanco en esta imagen inferior a la derecha es la respuesta del radar que muestra cambios la respuesta ya se ha incrementado en una semana o ha disminuido en una semana lo que aparece en los círculos en azul particularmente son campos que han sido labrados en esos siete días y lo sabemos porque la respuesta del radar ha incrementado podemos ver incrementos en respuesta del radar porque los campos han sido labrados o podemos ver algunos campos en círculo en rojo donde la respuesta del radar ha incrementado perdón ha disminuido porque las cosechas porque se ha sido tomada podemos ver si ha habido si ha habido cosecha o si ha habido labranza con facilidad un par de ejemplos adicionales los siguientes dos ejemplos son campos de arroz esto es un estudio que hicimos en las filipinas lo que queríamos hacer aquí era usar imágenes de radar para hacer tres cosas identificar la cantidad de acres de arroz cultivados en filipinas para determinar cuánto ha sido sembrado el arroz y estimar cuáles serían los rendimientos de arroz desarrollamos una metodología utilizando la microondas de radar para diferenciar para distinguir los acres el momento de siembra y luego para determinar los rendimientos de arroz y comparar esto con las estadísticas que se tenían la precisión entre las estimaciones y los rendimientos reportados por el gobierno mostraron una precisión de un 94% el segundo ejemplo es de China utilizando un radar con sensor de red SAR tenemos 15.000 hectáreas de arroz bajo cultivo el ministerio de agricultura en China quería comprender mejor cómo cambiaba el área sembrada en esta parte de China de manera que tomamos imágenes a lo largo de dos años 2008 y 2009 y a través de un proceso de clasificación bastante sencilla pudimos identificar cuántos acres de arroz venían cambiando los campos rojos son arrozales sembrados en 2008 pero que no se sembraron con arroz al año siguiente y a la inversa aplica con los cambios en verde donde se sembró arroz el segundo año pero no el primero lo que pudimos determinar es que más o menos 10% de las tierras cambiaron experimentaron cambios de arroz a no arroz o a la inversa de no arroz a arroz básicamente esto fue impulsado por demanda de mercado porque estos son cultivos comerciales que llevaron a los agricultores a cambiar el tipo de sembradío de productos que estaban sembrando quiero cubrir con ustedes un par de ejemplos de cómo con al Ministerio de Agricultura en Canadá estamos utilizando esta tecnología a nivel más operativo el primer caso de estudios cómo estamos desarrollando un inventario de cultivos anuales para Canadá y cómo se está ejecutando operativamente no voy a cubrir la transparencia en detalle pero sí hay tomas de datos con los sensores de radar que mencioné así como con sensores ópticos combinamos ambas clases de sensores juntos tomamos información de suelos también desde la tierra hacemos preprocesamiento de los datos de satélite para prepararlos para el clasificador y tenemos una metodología de clasificación supervisada que toma toda la información todos los datos para producir las clasificaciones se producen los programas de mapas hacemos un poquito de post procesamiento hay una evaluación de la exactitud y se producen metadatos detallando la metodología y la precisión quisiera mostrarles ejemplos de este producto hemos estado entregando este producto operativamente durante casi 10 años ya lo que hace la metodología utilizando las tecnologías satelitales identificar los diferentes cultivos en diferentes partes del país esto se produce operativamente cada año este es un ejemplo de 2017 de la clasificación de cultivos en toda Canadá solamente la porción agrícola de Canadá es mapeada en la parte norte no hay productos agrícolas entonces no obviamente no se ven reflejados aquí esto es básicamente una cobertura nacional que se brinda cada año si miran en detalle este es el detalle que verán cada campo es identificado por su tipo de cultivo y la resolución de este producto es de unos 30 metros los datos todos están disponibles esto está a disposición del público cualquiera puede entrar al corredor de datos abiertos y descargar estos mapas de Canadá teníamos una animación que parece no estar funcionando permítame explicar lo que esto muestra esto es una región en el oeste de Canadá en la provincia de Manitoba en los últimos 10 años hemos notado que la cantidad de frío frijol de soja que se ha cultivado en esta región del país ha aumentado significativamente hace 10 años por ejemplo cuando iniciamos el inventario no había campos de soja prácticamente no había ahora tenemos un 40% del área sembrada con frijol de soja lo que hemos hecho es mirar como el área de soja ha cambiado de 2009 a 2015 en esta parte del país una vez establecido un sistema operativo este tipo de rastreo de cambios en siembra que se puede obtener con los dos productos de perfil remota un poquito sobre humedad de suelos esto aún no está totalmente operacional aunque ya estamos casi listos para producir los productos operacionales tenemos los radares de apertura sintética los SAT tenemos una herramienta disponible abiertamente es el software de fuente abierta de una compañía llamada Array este método lo que hace es que toma las imágenes de radar así como mapas de la textura de suelos se puede incorporar a este software de disposición abierta y genera un gráfico que también muestra que hacemos la validación de todos los productos estimando la humedad de suelo de satélites así como de mediciones desde el suelo es un proceso bastante sencillo utilizar ahora estos satélites para medir la humedad en el suelo aquí hay otro ejemplo sobre cómo hemos pensado en usar los mapas de humedad de suelo hicimos un estudio mirando la estimación de humedad de suelo por satélites y cómo pueden mejorarse para hacer las predicciones en esta cuenca en el oeste de Canadá lo que hace típicamente la provincia es que la humedad del suelo en el campo poco antes de que se congele todo esto en el otoño y utilizan las mediciones de superficie de humedad humedad en la superficie en otoño para servir de insumos a el pronóstico de inundaciones en primavera si hay mucha nieve si el suelo está saturado entonces eso nos prepara para una situación de poder digamos de riesgo de inundación en la primavera esto lo que demuestra es que enviar a la gente al campo a medir poco antes de que se congelen los suelos si usamos los productos de estos sensores de radar pudimos de hecho mejorar muchísimo las estimaciones de los caudales en primavera eso es un buen ejemplo de utilizar estos productos de humedad del suelo y mencioné la parte de irrigación ya vieron el ejemplo de Chile este SOP otro ejemplo de los mapas que producimos para humedad de suelo estos son en el oeste en Canadá los campos en el suelo tienen mayor humedad de suelo los campos muestran la irrigación pueden ver donde como los radares determinan cuánta humedad hay en el suelo y a dónde hay si realiza la irrigación un par de ejemplos más en cuanto a cómo podemos utilizar quizás algunos de estos productos para la toma de decisiones tengo un colega que trabaja en un proyecto donde los campos que están siendo drenados se les están poniendo estructuras de control en los campos y así cuando los campos están muy humedos podemos abrir las estructuras y dejar que el agua corra libremente hacia otros campos pero en época de sequía se puede cerrar y para retener la humedad en el campo esta es una práctica de gestión muy interesante para los productores obviamente mejora la productividad con estas estructuras de control en el campo podrían pensar en afectar los campos utilizando los métodos que mencioné antes miremos 10 años de datos en archivo para mirar cuánto biomasa se había registrado o se había medido en estos campos que habían estado controlados a través de estas estructuras y lo que pudimos demostrar a lo largo de esos 10 años es que la productividad de los campos donde las estructuras de control se habían colocado pues esos campos en mayor proporción eran más productivos no solamente fue esto una buena práctica de gestión ambiental sino que ayudaba a mejorar también la productividad de los maizales en esta región en particular esto es un ejemplo de cómo se puede aplicar un conjunto de datos históricos para monitorear impactos y un siguiente ejemplo este es uno en el cual estamos trabajando actualmente es una herramienta para controlar enfermedades utilizando algunos de los productos geoespaciales la enfermedad que estamos examinando es esclerotinia que afecta a los cultivos de canola en Canadá así como otros cultivos en 2013 pueden ver unos 600 millones de dólares canadienses sin ingresos perdidos debido a este patógeno en los campos esclerotinia requiere condiciones muy húmedas las condiciones húmedas de suelo para sobrevivir lo que hicimos fue crear una herramienta de decisiones la herramienta de riesgo de enfermedad por sus siglas en inglés DIRT tenemos humedad de suelo en la superficie y no solamente cuál es la humedad de la superficie del suelo en este momento sino durante cuántos días ha estado húmedo el suelo si permanece húmedo hasta dos semanas entonces hay mayor riesgo de que este patógeno sobreviva en el suelo tomamos ese cultivo anual ese estudio que mencioné y vemos el historial de los cultivos en la región y en este caso estamos mirando cuándo fue la última vez que se sembró canola en un campo en particular si se sembró canola más recientemente esto incrementa el riesgo bajo condiciones muy húmedas a lo largo de bastante tiempo y se cultivó canola recientemente y si la precipitación y temperatura es ideal pues entonces las condiciones indican que hay un mayor riesgo para este patógeno los productos se están integrando y se están produciendo ya imagínense a 100 metros usamos también la tecnología de radar para identificar la etapa de crecimiento de la canola integrando datos de radar para identificar si estos campos de canola están en florecimiento o no hay condiciones muy húmedas ideales para que la enfermedad ocurra y tenemos el florecimiento de la canola y entonces sabemos que quizás se requiere mayor intervención para reducir el riesgo de ese patógeno este es un perfecto ejemplo de cómo integrar los diferentes productos no voy a cubrir esto estas son mis últimas transparencias antes de cederle la palabra a Lisa no voy a cubrirlo en detalle pero pueden mirarlos más adelante seleccione algunos de los sensores ópticos que podrían ser de interés para ustedes el tipo de sensor está en la parte superior del cuadro y hice una lista del país de origen del sensor cuándo se lanzó el sensor cuáles son las bandas espectrales para los sensores su resolución qué tan grande es la franja del barrio que se espera con qué frecuencia visitarán los sensores a un sitio en particular sobre la tierra no todos los sensores están disponibles a nivel público algunos son comerciales pero para los que sí están disponibles públicamente indico aquí el sitio web donde pueden acceder a información tengo tres cuadros para sensores ópticos que son estos tres y el cuadro final muestra algunos sensores de radar algunos de ellos son comerciales otros son de acceso abierto con esto ahora cederé la palabra a Lisa para que ella hable de Geogram y American Hills gracias Heather me pueden todos escuchar muy bien sí sí cómo no sí te escuchamos bien perfecto maravilloso en la parte superior pueden ver una pestaña una pestaña con la presentación voy a dejarla abierta para compartir mi pantalla como lo hicimos durante las pruebas sí sí está bien hagámoslo así el momento que dijiste que sí lo hice si regresas a la pantalla del webinario si está también puedes ir a la parte superior verás allí un número cero uno puedes hacer clic allí para ir de una transparencia entonces voy a avanzar a la segunda qué maravilla qué maravilla qué feliz estoy todos los días aprendo algo nuevo muchas gracias nuevamente anteriormente se me presentó soy alisa woodcraft estoy en la universidad de maryland pero también estoy en la secretaría tiempo parcial hablaré sobre jiu-gram y el nuevo grupo de trabajo así es eso significa gente grupo de trabajo para el monitoreo agrícola de las américas la verdadera tristeza es la hambruna mundial la cantidad de personas desnutridas aumentando a nivel mundial año a año está un poquito desalactalizado las cifras de 2017 y 2018 no se ven nada mejores al mirar hacia el futuro continuará habiendo un incremento en el número de personas vulnerables a seguridad y alimentos esencialmente podríamos hacer mucho más reduciendo misiones y mejorando las estrategias de adaptación pero significa que debemos hacer esto comprendiendo mejor de a dónde venimos y hacia dónde vamos ¿saben ustedes si la forma que aparece aquí me permitirá una animación tengo muchas animaciones ve que en el day de no funcionó voy a intentarlo con el mío a ver permítame un momentito paciencia porque son muchas animaciones las que tenía en esta transparencia vamos ¿funciona para todos? sí qué feliz gracias esencialmente la buena noticia es que la percepción remota brinda cobertura tanto global como detalles locales y lo estamos haciendo desde los años 70 podemos comprender de a dónde venimos y cuáles son las trayectorias tenemos continuidad de datos en el futuro hacia el futuro conforme gobiernos y agencias de defensa civil y gobiernos han visto el valor del uso de esta información para el monitoreo de la agricultura y hacer tomar decisiones sobre uso de suelos quisiera comenzar hablando sobre Geogram y su política de marco de política global ¿de dónde viene? hasta 1972 los precios de alimentos eran bastante estables luego en el año 72 hubo el grano el robo de granos como se le llama lo que sucedió es que Estados Unidos vendió muchísimo de sus granos sin darse cuenta que había una gran escasez de alimentos en otras áreas de producción de granos y Estados Unidos tuvo que recomprarlo como a un 300% más sobre el precio original fue en este momento en que la USDA y Estados Unidos así como NASA vieron que la única forma en que podrían comprender y evitar que esto sucediera de nuevo a esta escalada de precios de incentivos sobre lo que sucedía en los sistemas de producción de alimentos es utilizar los datos delitales eso fue el inicio de la cooperación entre NASA y USDA utilizando los datos para determinar la agricultura esto fue una de las primeras misiones de lanzar desde entonces los métodos de percepción remota se han ampliado pero aún así vemos escaladas de precios en 2008 2011 con grandes impactos sobre la seguridad alimentaria y el sustento de la humanidad en este contexto ya teníamos desde el 2005 lo que llamamos una comunidad de prácticas varias personas de universidades organizaciones en todo el mundo que se reunían para ver cuáles eran los requisitos comunes de observación preguntas comunes sobre el uso de datos satelitales para el monitoreo agrícola cuando la crisis de precios en 2011 el G20 envió una solicitud a la comunidad al grupo de práctica para que enviaran una propuesta sobre un sistema que pudiera aprovechar los datos satelitales para mejorar la información sobre producción de cultivos y mejorar la alerta temprana lo que hicimos fue proponer Geoglen lo que se convirtió en Geoglen una grupo de actividad Geoglen y nuestro principal interés es mejorar la información tenemos un sistema hermano que integra nuestra información con otras medias estadísticas económicas para comprender el flujo de alimentos y dar una imagen perdón perdón disculpa que te interrumpa quisiera hacerte saber que desafortunadamente en el canal en español no está apareciendo la animación cuando vayas explicando más o menos dinos en cuál transparencia estás porque ellos no pueden ver la animación bien español gracias por hacérmelo saber gracias Geoglen ya mostré el contexto de política Geoglen tiene muchísimas actividades en marcha consiste de una comunidad abierta de personas de diferentes organizaciones gobiernos no humanitarios organizaciones no gubernamentales industria privada que participa todo con la meta común de mejorar la información basada en ciencias para la toma de decisiones políticas y acciones en el contexto del desarrollo sostenible cambio climático y seguridad alimentaria pero la información es sobre producción de alimentos tanto para información de mercados volatilidad de precios y alerta temprana de fallas en cultivos alerta temprana sobre que pudiera llevar a la inseguridad alimentaria para la gente a gran escanda al lado derecho hay una simplificación del diagrama tenemos los datos de insumos datos satelitales otros datos hacemos diferentes actividades de Geogram y el producto es una serie de información las actividades por ejemplo son las que yo encadezo en Geogram tenemos sitios de investigación operativa en Geogram debe encabezar un experimento en uno de los sitios tenemos desarrollo de capacidades esfuerzo de investigación trabajamos con sistemas de monitoreo nacional regional y global para mejorar el sistema no voy a poder cubrir todo en detalle pero solo recuerden que tenemos diversas actividades con diversos actores en todo el mundo lo que quiero resaltar es lo que es quizás nuestra mayor actividad visible hasta la fecha que es el producto directo del mandato del G20 que mencioné anteriormente y esto es lo que se conoce como el sistema de monitoreo para mercados es una evaluación mensual de las condiciones de suelos y cultivos y perspectivas de producción alcanzados a través de un ejercicio consenso más de 40 socios cerca de 40 socios que hacen el login mes a mes miran las regiones de experiencia de ellos miran los datos satelitales conjuntos ancillares de datos y se reúnen para decir cuáles serían las condiciones de los cuatro diferentes productos maíz soya trigo y arroz a nivel mundial y liberan esto el primer jueves cada mes como parte del monitoreo del mercado AMS pueden entrar al sitio para verlos a informes más recientes es un informe de tres páginas texto mapas y cuadros en forma de pastel con más datos si hay un evento meteorológico severo o variación climática en cuestión de un año monitoreamos eso para ver cómo pudiera impactar la producción del cultivo en particular por el éxito de AMS que ha estado ya en operación desde 2013 lanzamos ahora lo que se llama el monitoreo de cultivos para alerta temprana es un esfuerzo regionalizado podemos ver el cuerno de África la parte sur de África tenemos también el sureste de Asia Centroamérica tiene su informe también queremos ampliar esto a toda Latinoamérica y buscaremos la participación de todos como señale esto no es un esfuerzo de arriba hacia abajo Geoglamp coordina la producción de los informes pero toda la información es entregada a través de la experiencia regional hay expertos regionales que participan en esta interfaz y brindan sus insumos y tienen acceso a datos satélitales y otra información para llegarles a producir sus evaluaciones si no tienen una idea aún antes de entrar a la interfaz esencialmente esto ha sido adoptado por ocha de Estados Unidos en la oficina ¿cómo se llama? de Derechos Humanos yo no me acuerdo cómo se llama no recuerdo las siglas en este estado pero usan este informe por ejemplo para emitir un informe especial sobre la seguridad alimentaria trabajamos en un monitoreo de cultivos para Latinoamérica quisiera mostrar ejemplos de la agricultura para la toma de decisiones de políticas en el contexto de Geogland por ejemplo en Argentina este año en febrero experimentaron una de las mayores sequías de los últimos 70 años con impactos en más de un 80% de los suelos en Argentina los suelos agrícolas el Ministerio de Agricultura envió una solicitud a INDA para que físicamente llegaran ellos a sus oficinas para que utilizaran los datos satelitales para esencialmente aligurar el Ministerio de Agricultura sobre información espacial precisa sobre cuáles áreas están más siendo más impactadas el resultado del uso de evapotranspiración que pueden ver combinado a la derecha con la máscara de cultivo con precisión espacial brindaron información al Ministerio de Agricultura para tomar una decisión sobre en cuáles áreas había que declarar emergencia fue maravilloso otro ejemplo en África Oriental donde el monitoreo de cultivos para alerta temprano se usó en Uganda en particular para detonar su fondo de financiamiento para recuperación de desastres y esto es una cita directa del comisionado de Uganda antes reaccionábamos a fallas de cultivos y no pudimos brindar alimentos pero 2017 fue el primer año que actuamos proactivamente por la evidencia tan clara de datos satelitales a inicios de la temporada esencialmente utilizaron la información para movilizar pagos agricultores de inmediato para buscar nuevas semillas cultivar nuevos productos hacer obras públicas y mantenerles con una fuente estable de ingresos y alimentos para no tener una crisis de seguridad alimentaria y esto economizó 2.6 mil millones de dólares del presupuesto de Uganda y más de 150 mil personas recibieron ayuda en este proceso en la región de Caramucho en Uganda otro ejemplo fue la Unión Europea que tiene una política de agricultura común con reglas sobre cultivos etcétera y pueden utilizar un sensor óptico Sentinel-2 se llama y usan Sentinel-1 a nivel de radar para hacer mapas de lo que se está cultivando estos son los Países Bajos históricamente ha habido bueno una relación muy positiva que digamos entre la gente que viene a verificar si los agricultores están cumpliendo o no y esto puede ser una época de gran estrés para los agricultores la carga para el agricultor es mucho menos para los reportes los inspectores se economizan mucho tiempo y dinero porque ya no tienen que salir a hacer las inspecciones físicas toda la información la reciben a través de satélites ahora ahora quisiera mencionar eso fue un ejemplo de Yuclam ahora quisiera hablar sobre lo que hemos visto como nuestro enfoque a mejorar la capacidad nacional utilizando las observaciones terrestres en Yuclam lanzamos la iniciativa lanzamos Yuclam Latinoamérica que va desde México hasta Chile y Argentina a la misma vez tenemos una iniciativa hermana Ameri-Gios que cubre todas las Américas combinadas juntas creamos un esfuerzo conjunto por mejorar la capacidad para usar datos satelitales para el monitoreo agrícola de las Américas el enfoque está realmente en facilitar las transferencias sur-sur para el desarrollo de capacidades o el desarrollo de productos regionales máscaras de tipo de suelos de cultivos el monitoreo de cultivos que cubriría Latinoamérica por ejemplo Yuclam tiene un enfoque de investigación y desarrollo que no he mencionado aún pero quisiéramos enfocarnos en prioridades de investigación y desarrollo para el monitoreo agrícola queremos fortalecer comunicación no solo regional sino dentro de cada país entre los ministerios de agricultura y los diferentes institutos y los ministerios de agricultura y ganadería etcétera de desarrollo de los diferentes indicadores objetivos así es como se ve el esfuerzo conjunto es un nuevo producto el monitoreo agrícola de las Américas similar a Meritgeos las dos iniciativas hermanas y nos unimos a este grupo de trabajo junto para alcanzar sus metas comunes incluyen no solamente los datos los usuarios de EO datos no solo audiencia técnica sino los usuarios de información derivada de EO es una especie de co-comunidad que está desarrollando soluciones para problemas que realmente han sido identificados ya este es un ejemplo de aunque solo recién comenzamos un ejemplo de parte de los avances logrados hasta el momento tenemos mapas a nivel de cultivo en Argentina Chile y diferentes países México también con los diferentes ministerios de agricultura institutos este fue un taller de 5 días tuvimos una precisión inicial de un 80% estos son mapas muy interesantes que ya están a nivel de campo que es sumamente útil tendremos un taller de seguimiento durante la semana de Americhios del 6 al 10 de agosto el taller en sí será el 8 de agosto con estimación de áreas de cultivo para encontrar las áreas bajo cultivo más allá de mapas lo que queremos tener es una estimación del área bajo cultivo anualmente si les interesa participar les pido que me contacten a mí o a Carlos y Vela que es el líder de Yolama América él está en Argentina y yo coordino las iniciativas los socios actuales están mencionados aquí a la derecha podemos agregar a INEA Uruguay que recién se unió NASA está brindando mi tiempo como coordinadora si tienen ustedes alguna pregunta háganmelo saber con esto concluyo mi presentación supongo que ahora puedo cederle la palabra nuevamente a Ica Cana muchísimas gracias Heather y Annalisa por sus presentaciones ahora podemos pasar a la porción de preguntas y comentarios están en mudo los micrófonos para hacer alguna pregunta por favor digítenlo en la notita de chat o hagan clic en la manita y eso nos hará saber que ustedes tienen una pregunta primero tres preguntas del canal en español y después tres del canal de inglés y vamos y venimos en esa misma forma Gloria leerá las preguntas que están en español en chat y si usted levanta la mano ella les dará la palabra y Isabel se encargará del canal en inglés de la misma forma gracias Gloria por favor Jorge ¿cómo puede participar con el GeoGland desde México? ¿cómo puede participar con el GeoGland desde México? ¿de cuál institución o de cuál afiliación es? Es estudiante de la Universidad Autónoma de Chapulte Muy bien muchas gracias es una comunidad abierta como señalé en una de las transparencias mostrando un diagrama de la comunidad de práctica invitamos a todos a participar yo diría por favor escríbeme un correo electrónico puedo compartir contigo los términos de referencia del grupo y más o menos qué implica qué significa participar en cuanto a tiempo y nivel de esfuerzo recién estamos comenzando lo lanzamos qué sé yo en marzo de este año nomás estamos diseñando las áreas de trabajo en este momento maravilloso momento para el cual involucrarse contáctame por favor la siguiente pregunta la hace Gustavo Obadilla podrías compartirnos alguna experiencia con Colombia supongo supongo que es una pregunta para mí bien en Latinoamérica en el pasado estuvimos involucrados con Corpo Epa Estuvimos haciendo el monitoreo de la producción de clima en Colombia ahora tenemos la participación se llama ROU colombiana una colombiana que recién comenzó también que intenta atraer los factores que utilizan los datos satelitales para el monitoreo de agricultura y el representante de esto es César Balbuena del IDAM y también en 2016 tuvimos una sesión de capacitación en Colombia también como instructor durante cinco días durante la semana fue la primera y aprendimos muchísimo esa semana por cierto más de 50 participantes la mayoría de los cuales eran de Colombia en esa sesión de capacitación enfocada en JOKLAM pero estamos muy abiertos a mayor participación de Colombia porque hay muchísimas más instituciones además del IDAM y el Corpo IFE no se ha involucrado en el grupo de trabajo aún le cedemos la palabra al participante de Guatemala tiene el micrófono abierto gracias muy buenos días aquí nos surge una pregunta con todo el equipo que estamos acá si nos pueden orientar un poco sobre la aplicabilidad del monitoreo geodespacial en el subsector pecuario sea una experiencia en cuanto en Latinoamérica en su aplicabilidad y en análisis de riesgo también con la utilización de esta herramienta gracias heather ¿quieres intentarlo? quizás pudieras aclararme un poquito que estás hablando por favor Guatemala por favor podría repetir la pregunta sí hola sí lo que queríamos es si nos pueden dar alguna orientación sobre alguna experiencia de la aplicabilidad de este tipo de monitoreo que ya nos han explicado en cuanto al subsector pecuario principalmente ganadería lo que nos surge aquí la la dura si nos pueden dar alguna experiencia de aplicación en Latinoamérica gracias yo no tengo experiencia en esa área en particular en cuanto a ganadería el área pecuaria como demostró Alicia mucho del trabajo inicial en Canadá y lo que está haciendo es básicamente brindar información básica de a dónde están creciendo los cultivos o a dónde están ubicados los cultivos cuál es el tipo de cultivo anual cuál es el cambio en la cobertura de suelos y las mediciones de productividad como mencionamos cuando miramos las respuestas de los sensores ópticos que indica cuál es la productividad esto se puede aplicar a pastizales también me imagino mirando a dónde los pastizales están creciendo cuál es la salud de los pastizales para esto o si puede servir pero no sé si alguien más tiene algún otro comentario al respecto me parece que lo que respondiste fue suficiente hay mucho desconocido aún sobre lo que se está cultivando y a dónde y cuáles son los cambios anuales no fue hace mucho tiempo que no teníamos muchos datos satelitales era un recurso finito hace unos 10 años en los últimos años hemos visto una gran explosión en el conjunto de datos que sería de gran uso en Guatemala la nueva misión de SAR del sensor 1 que está disponible y la constelación de radar SAR ofrecen atajos muy buenos para comenzar a comprender lo que está sucediendo de manera interanual y mirando cambios que pudieran impactar la seguridad alimentaria y la agricultura en un solo año cedemos la palabra al canal en inglés hola tenemos una pregunta de Estados Unidos por favor puede hablar sobre avances y el uso de esta tecnología en Latinoamérica que tan ampliamente se está utilizando y en cuáles países Centroamérica lo está usando hola el monitoreo a escala nacional sino la condición general de la vegetación aún pero están incrementando la comunicación entre los grupos que hacen la percepción de motelos que están tomando decisiones eso es un camino a ampliar Brasil pues operativamente si está utilizando los datos móviles de NASA el NDVS que indicó Heather utilizan eso operativamente para monitorear las condiciones de cultivos a nivel nacional y producen un informe mensual México también estaba bastante avanzado en su uso de datos satelitales entre INE y SIAPA realmente conozco menos la nivel de adopción de datos satelitales en Centroamérica y de los países menos agrícolas pero eso es parte de lo que estamos tratando de hacer a través de este nuevo grupo de trabajo una de las primerísimas cosas que estamos haciendo es una evaluación de necesidades o sea el estado de uso actual y la necesidad de información y cómo se están satisfaciendo esas necesidades cuáles no se están satisfaciendo y cómo podemos utilizar la percepción remota para llenar esos vacíos ese es el punto en el cual estamos pero si hay buenos ejemplos de uso nacional y informes y reportes nacionales formales quisiera agregar brevemente a esto tuve una breve interacción con algunos grupos en costa rica su interés allí es por ejemplo mirando poder monitorear el área y la salud de las plantaciones de banano por ejemplo e incluso mirando enfermedades en piña les interesaba muchísimo si pudiéramos utilizar estos métodos para mirar el residuo y así detectar cuánto residuo de piña queda en el campo porque por la misma razón puede producir condiciones que alberguen enfermedades esto es parte de la razón por la cual estamos sosteniendo este webinario hoy básicamente para presentar algunas de las posibilidades para la aplicación de esta tecnología y me parece que es importante comprender cuáles son las necesidades de cada país a nivel local para ayudar a comprender si esta tecnología pudiera ser de utilidad o no eso está eso es mi experiencia en ese país en particular muy bien maravilloso gracias otra pregunta de Martin Martin pregunta sobre algunos de los servicios de geodatos que se están utilizando cuáles tecnologías o métodos se están utilizando si estamos usando cómputo en línea el procesamiento en la nube qué tipo de software para hablar un poquito sobre los servicios que estamos utilizando como notan en lo que presentó Alisa y lo que yo presenté algunas metodologías son de clasificación estamos utilizando mayormente métodos de clasificación supervisadas para identificar áreas de cultivo los cultivos que se han sembrado y usamos los índices de vegetación que mencionaste la biomasa el índice de hojas se basa en estos índices de vegetación vamos desarrollando modelos entre el índice de vegetación y la biomasa por ejemplo esas son metodologías ya bien establecidas y me parece que en cuanto a clasificación así como en cuanto a la recuperación de la biomasa de la hoja esto ha sido bien documentado y validado muy bien no significa sin embargo que no se requiera adaptar los métodos si se va a aplicar esto a nuevos cultivos por ejemplo como Alisa señalaba yo estoy encabezando una iniciativa bajo el geo que se llama JECAM a experimento conjunto tenemos sitios en todo el mundo unos 25 sitios en este momento donde estamos recopilando datos ópticos y de radar de estos sitios para tratar de adaptar nuestros métodos canadienses para clasificación de cultivos así como el biomasa a esos sistemas locales tenemos algunos sitios en Latinoamérica tenemos unos sitios en Chile y en Argentina y en Brasil tratando de adaptar estas metodologías que ya hemos desarrollado vamos bastante encaminados en el desarrollo para poder adaptar esto en cuanto a la parte de cómputo en este momento es una mezcla hacemos mucho nuestro procesamiento satelital localmente en máquinas locales pero si estamos pensando en los servicios basados en la nube pues la cantidad de datos satelitales que haya disponible a disposición tenemos satélites de Estados Unidos de Europa de Argentina habrá datos y series de tiempo enormes que se están produciendo y nos veremos inundados de datos cada par de días lo cual requerirá un enfoque diferente para poder procesarles en una máquina local por eso estamos pensando en procesar en la nube pre-procesamiento de grupos de datos y crear aplicaciones para el procesamiento alejándonos un poquito del software propietario que tradicionalmente hemos utilizado mencioné sobre el software array queremos tener software más de fuente abierta espero haber respondido tu pregunta si si muchísimas gracias una tercera pregunta del canal de inglés preguntando cuáles tecnologías se están utilizando para procesar imágenes en la nube y cuáles tecnologías se están utilizando para poner datos si es depósitos generales o globales si como acabo de decir no estamos procesando en la nube por el momento dado pero si estamos evaluando hacerlo google earth el motor de google earth también y otros también estamos en etapas incipientas de evaluar cómo se podría ver ese servicio en la nube en cuanto a los datos recopilados en el campo en canada tenemos bastante documentación relativa a cómo los datos o si son si están identificando el tipo de cultivo si están identificando la biomasa o el ldi todos estos datos lo hemos estado compartiendo con la comunidad la recopilación de datos están disponibles y estamos instando a los socios internacionales que están trabajando en JECAM en este experimento estamos pidiéndoles también que adapten estos protocolos al campo la medición de humedad en el suelo las mediciones de LBI los tipos de cultivo yam tu última pregunta si hay un depósito global para hacer validación para humedad de suelo si existe existen redes internacionales de estaciones de humedad de suelo si estamos mirando esto con radar NASA recientemente cuando lanzó uno de los satélites llamados SNAP desarrollaron una red en todo el mundo para liberar la humedad de suelo que los datos de humedad de suelo que entrega ese radar eso es en lo que se está trabajando o con otros datos es más difícil obtener acceso en la iniciativa JECAM que mencioné JECAM hay un equipo tiene un equipo internacional donde los datos satelitales y así como datos terrestres de los 25 sitios del mundo esos datos serán compartidos dentro de la comunidad y así podremos validar la clasificación de cultivos la recuperación de biomasa y LTI para poder comprender mejor cómo funcionan los métodos pero por los momentos los datos están disponibles solo dentro de la comunidad JECAM quisiera aprovechar y ampliar un poquito para agregar que para ambos en Geoclamp tenemos una iniciativa sobre la computación en la nube tenemos grupos de trabajo recién establecidos hay gran interés en participar en eso les pido que por favor me contacten si desean participar y les pondré en contacto con los encargados en el lado de Geoclamp no quisiéramos no quisiéramos tener un sistema unificado en la nube no lo que queremos más bien es jugar del papel de curadores no más estaremos evaluando los servicios en la nube que existen y que están siendo desarrollados para seguridad alimentaria y agricultura para poder aprovechar por ejemplo las misiones copérnico para dar soluciones más sencillas para evaluar las condiciones de cultivos en los países y también tengo un proyecto en NASA por ejemplo que está investigando el uso de los servicios basados en Amazon para monitorear o básicamente para facilitar acceso a monitorear datos todas estas son actividades que están bajo el paraguas de Geoclamp donde Geoclamp trata de aprender de cada uno para poder brindar orientación y mejores prácticas tanto para los que producen los sistemas así como para aquellos que buscan un servicio que pueda servirles estamos en este papel de curadores más o menos y también hemos identificado la falta de acceso a datos de campo a datos de validación eso es una gran preocupación en varias aplicaciones estamos comenzando a discutir qué pudiera hacerse al respecto yo no creo que necesariamente esté bajo la iniciativa de Geoclamp pero hay otra iniciativa Glowdam que es una actividad de agricultura abierta para algo que se pudiera examinar como una posible contribución muy buena para tener un depósito gestionado de estos datos para su validación muy bien muchísimas gracias maravilloso tres preguntas más de cada uno de los canales de inglés español pasemos a español primero ¿Claria hay preguntas en español? en este canal tenemos una pregunta de Guatemala le cedemos en este momento la palabra guatemala ¿tiene pan a la venta? gracias es que nos mi amor le noto que acá la inquietud de que ya hay algunas iniciativas en cuanto a algunos cursos que se están dando en la introducción del uso de estas herramientas pero nos preguntamos acá ¿cómo puede ser el mecanismo para poder gestionar algún tipo de curso complementario o específico con un grupo con grupos de trabajo en coordinación con la con la facultad de agronomía de la universidad de san carlos que ya lo está fomentando como tal tiene que ser punto focal a través de 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 los contactos que nos proveyeron y porque también hablan sobre el grupo de G20 donde los puntos focales en los países es el ICTA en este caso pues los INEAS y los ministerios de agricultura si nos pueden ampliar un poco más al respecto y para ver cómo podemos hacer esa gestión de cursos complementarios gracias no estoy un cien por ciento segura de haberte comprendido porque la pregunta es cómo pudieran establecer una relación por ejemplo con un capacitador o alguna relación de transferencia de conocimientos específicamente dirigida a las necesidades de tu institución lo 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 que debe quedar claro es que Jiu-Glam al menos yo hablaré de la perspectiva Jiu-Glam somos un esfuerzo voluntario la gente ve valor en participar en esto pero no necesariamente reciben fondos adicionales para por hacerlo típicamente lo que queremos hacer si queremos iniciar una nueva relación de capacitación o planificar una serie de actividades de generación de capacidades es trabajar juntos para buscar el financiamiento básicamente para esta actividad que pudiera cubrir salarios costos de viaje si se requiere software o hardware para la transferencia a la nueva tecnología hubiera que buscar esos fondos pero básicamente depende de cada situación cuáles son las necesidades cuál es el presupuesto disponible contácteme si lo sea con Geoclam nosotros somos como curadores al traer esto al grupo de trabajo de las américas quizás podamos encontrar alguna oportunidad para aliarnos con otro país u otra institución que esté realmente interesada para trabajar en una iniciativa como tal quisiera agregar si no te molesta escuchamos mucho interés en desarrollar los materiales de capacitación y las oportunidades de capacitación hablaré ahora desde la perspectiva canadiense actualmente estamos en proceso de desarrollar una sesión de capacitación específicamente sobre cómo utilizar los satélites y radares para agricultura eso probablemente sea un curso de cuatro o cinco días probablemente comencemos a darlo aquí en Ottawa pero se relacionará específicamente al uso de esta tecnología en agricultura más teoría de lo que mencioné hoy pero también muy práctico muy activo utilizando datos de fuente abierta pero si hemos escuchado muchísimo interés en fortalecimiento de capacidades sería maravilloso quizás poder trabajar con ICA también para ver si hubiera alguna oportunidad para entregar esto hay diversos mecanismos para hacerlo lo hemos estado haciendo a través de webinario cursos ofreciendo cursos en un sitio en particular hay diferentes formas de hacerlo quizás es algo en que ICA nos pudiera ayudar y en cuanto a capacitación también pasé tres meses en Chile trabajando con ellos también he recibido a gente aquí en nuestra institución en veces hay oportunidades para traer a pasantes a nuestras instituciones para recibir capacitación en mayor detalle tenemos que examinar toda una gama de herramientas y posibilidades muy bien maravilloso muchísimas gracias desafortunadamente parece que hemos alcanzado el final del tiempo para este webinario quisiera agradecer a todos los que participaron particularmente a nuestros expositores tan conocedores así como a todos los que han estado escuchando siéntanse en libertad de llamar a cualquiera contactar a cualquiera de los expositores o la oficina del ICA en Canadá si tuvieran alguna pregunta de seguimiento o alguna idea para diferentes formas de colaborar así como si les interesa esta capacitación definitivamente mantendremos en marcha esta discusión muchísimas gracias a todos y que pasen un muy buen día muchísimas gracias 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 Gracias. 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 Gracias.